Hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y estoy en donde les dije que iba a estar el día de ayer, estoy en la casa de mi carnal Saludos puercos Y pues bueno venimos a hacer un par de cosillas, le vengo a arreglar una llave del agua y a desayunar y a comer y así Él sigue medio crudito después de una fiesta y se va a poner de ama de llaves, de chacha Su mujer está atrás de la cámara porque dice que no quiere salir despeinada Entonces en un rato más este, en un rato más este, estaremos con ustedes y vean al gato, digo al tipo Va a lavar sus trastecitos Hay que tener limpiecita la casa Como siempre Yo soy DJ Pingüino Mix, ahorita regresamos señores Pues bueno queridos atascados estamos de regreso Estando aquí me acordé toda mi infancia de todo lo que viví en esta casa Que la verdad fue algo muy padre y más al lado de mi hermano Porque siempre las cosas que vives al lado de tu hermano son como que muy padres Ahorita estamos ya esperando porque mi hermano está guisando De este lado tenemos la casa de mi carnalita De mis hermanas, que más bien eran mis vecinas Y siempre nos vimos como hermanos Y de este lado, su pino de mi hermano Lo compró en navidad y pinche pinote De este lado de acá, mírenlo, ahí está cocinando Está haciendo su salsa Está usando sus jitomates, sus chiles y sus cebollas para la salsa Porque vamos a comer sopes Ahí anda cocinando, ahí está mi cuñado también Y pues bueno, les decía que todo lo que he vivido aquí ha sido muy padre Ahorita estamos nada más esperando allá para comer En un ratito más vamos a ir allá a Tlatelolco Yo tengo allá viviendo ya casi, no sé, como 10 años Una cosa así, 12 años, no sé Me fui cuando tenía como 16 años, algo así Entonces ya tengo un poquito más, así como 12 años allá, ¿no? Y pues las cosas que viví aquí fueron muy padres, ¿no? Porque aquí se juntaba bandita Y luego estábamos en las noches y jugábamos Y, por ejemplo, aquí durante el día Pues está el movimiento muy pesado, ¿no? Porque hay mucho comercio, está el mercado de la Mercedes Aquí donde estamos es en la Mercedes Y pues hay mucho comercio, ¿no? Recuerdo que nos juntábamos de repente ya como a las 5 o 6 de la tarde Y nos poníamos a jugar guerra de frutas, ¿no? Todas las frutas que encontrábamos en el piso Agarrabas y nos las lanzábamos Y recuerdo que mi madre decía Cabrones, si van a estar ensuciando una ropa Agarren una ropa en específico para que la estén ensuciando Y shalala, 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 ¿no? Ahorita no los distraigo más Voy a ir a comer Vamos a terminar de comer Yo creo, nos vamos a mover de aquí Porque vamos a ir a Zlatelol Como les decía, vamos a ir allá Porque en un rato más nos vamos a reunir con un amigo que se llama Oscar Que, bueno, de hecho lo pudieron haber visto aquí Porque es el maestro internacional de ajedrez Por aquí debo de tener algunos videos Si no, les voy a dejar un video Aquí al final De un tutorial de ajedrez ¿No? Un tutorial básico de ajedrez Él es maestro internacional de ajedrez ¿Ok? Los veo enseguida, señores Pues bueno, estamos de regreso Estoy ya aquí en mi casa Estamos esperando nada más a que llegue un amigo Ahí está Esperen, esperen, esperen Ahí están Si quieren hacerse más para acá Ahí ya los ve la cámara Bueno, en fin Este Les digo que ya venimos llegando ahorita de casa de mi hermano Estamos esperando a que llegue Este Oscar Aquí ya también está el DJ Anubis Que se decidió unir a la fiesta De hecho ahí viene entrando El perro Ahorita estamos aquí en mi cuarto Tirando el coto un rato Y fíjense que me acabo de enterar de algo Que realmente es muy deplorable Estaba viendo un video De un compa que se llama Alphalta 90 Y concuerdo mucho en su punto de vista Este Alphalta estaba viendo un video De un tipo que troleo O que le hizo una broma a un vagabundo Le dio Una galleta Oreo Rellena con pasta de dientes Hasta donde llega la mierda de la gente En la cabeza O sea, hasta donde llega la mierda de la cabeza en la gente Para darle algo así a un vagabundo Alguien que no tiene un hogar Alguien que Está luchando Por Poder llevarse algo a la boca Está dependiendo De De lo que la gente le pueda dar ¿No? Y Que Llegue este tipo Y le dé una galleta Oreo Rellena de Pasta de dientes Se me hace algo Muy estúpido La verdad ¿No? Pero bueno Pasando a otros temas Y más agradables ¿No? Este Eh Justo hoy vamos a empezar a ver Y a proponer ideas De lo que va a ser La nueva sección ¿No? Para ver Realmente Por qué vamos a estar sustituyendo Mi atascón ¿No? Eh En un rato más Voy a Grabar algo No crean que este es el último clip No No se libran de mí Todavía voy a grabar un poco más Entonces Ahorita los veo Pues bueno queridos atascados Este Ya no Les pude bloguear Este Estábamos aquí en la reunión De hecho Acabamos de acabar Acabamos de acabar No Acabamos de terminar Normalmente Pues bueno queridos atascados Eh Ya no les pude bloguear Porque Pues bueno queridos atascados Estuvimos aquí en la reunión Eh Ya no les pude bloquear Blog Pues bueno queridos atascados Eh Ya No les pude bloguear nada Porque estuvimos en la reunión Y La verdad Me lo pasé muy chido Y no la La verdad no No quería bloguear nada ¿No? Aquí estuvimos DJ Anubis Este Oscar El maestro Oscar Eh Mi hermano y su esposa ¿No? Este Aquí anduvimos un rato Eh Cotorreando Acabamos de terminar Yo son como las No sé Diez y media Once de la noche Una cosa así Yo la neta No tomé Estuve nada más cotorreando Traigo Traigo madreadísimo La garganta La verdad no sé si Mañana voy a Generar blog Eh Estoy pensándolo todavía Eh Todo depende de como amanezca Si amanezca muy 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 mal de la garganta Pues no La verdad no Pa' qué mentirles ¿No? Este Y ya anduvimos viendo Ya este Se decidió ¿No? Eh Realmente como van a estar Las alternaciones ¿No? De Del Del programa ¿No? Del programa De Atascate esta ¿No? Eh Un mes vamos a tener Lo que es Cine y Arte Zona Gamer Cigarrito al aire Anime Y Me Atascón Y al otro mes Vamos a tener Cine y Arte El Baúl de Testa Eh Anime Cigarrito al aire Y Zona Fitness En Zona Fitness Vamos a estarles Trayendo Recomendaciones Con respecto a Ejercicios Proteínas ¿No? Vitaminas Cosas así ¿No? Realmente ¿No? Y también alguna que otra Pues receta Que les podría funcionar ¿No? Para poder Alcanzar a bajar de peso O cosas así ¿No? Este Eso es por el lado De De Eso es por el lado De Atascate esta ¿No? Eh Con respecto a estos vlogs Pues yo los voy a estar Tratando de subir ¿No? Diario Voy a tratar de hacerlo Lo posible Por subirlos Y El día de mañana Les digo Según como amanezca Vamos a ver Si lo subo Porque también tengo que ir A buscar unas cosas Al centro Y la verdad No sé si Si vaya a ir Inclusive no sé Si vaya a ir al centro Porque si no Un poco Madre ¿A dónde la garganta? Entonces Vamos a ver ¿Qué onda? ¿No? Este fue un vlog Un poco corto Bueno Lo sentí un poco corto No sé la verdad Espero les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Aquí al final Les voy a dejar El botón de suscribirse En medio Y dos videos ¿No? De recomendación del canal Para que vayan a verlos Nos vemos en la que sigue Yo soy DJ Pingüino Mix Hasta la próxima Chaquetos